Durante la mañana hemos venido informando todo lo que tiene que ver con el ya anunciado traslado por la Municipalidad Metropolitana de Lima de los comerciantes de la parada hacia el nuevo mercado mayorista de Santa Anita. Este es el movimiento que se observa, son en estos momentos las 9 y media de la mañana y como podemos apreciar aquí el movimiento se da en horas más temprano. Estamos hablando de entre las 5 y 6 de la mañana. Lo primero que se puede apreciar aquí es que los comerciantes continúan en sus puestos, no hemos visto ningún puesto vacío, lo que nos indica que el mercado mayorista de la parada está trabajando de manera normal. Ese mercado Santa Anita quieren aplicar un sistema muy discriminatorio, se discrimina a los trabajadores manuales, se discrimina a los estibadores, se discrimina a los compradores del mercado minorista poniendo en unas tarifas muy altas, que tienen que comprar una cantidad mínima de 2.000 soles. Entonces si se está discriminando a todos lados, ¿quién se va a querer mover de acá? Me encuentro aquí en el gran mercado mayorista de Lima, aquí en el distrito de Santa Anita, exactamente en la puerta 1 de este gran mercado. Como lo ha anunciado la Municipalidad de Lima, hoy se da inicio a las actividades comerciales. Recordemos que Villarán retrasó la apertura de este mercado por considerar que hubo problemas. Sin embargo, un año y nueve meses después, nada o muy poco se ha hecho. No hay ningún movimiento por parte de los comerciantes. No nos han dado todavía puesto, y están dando a los que no son mayoristas. Nosotros somos mayoristas, tenemos documentos, y no nos dan todavía hasta ahorita. Vamos a tomar la entrevista a una comerciante que efectivamente han sido amenazados por ciertos comerciantes del mercado de inversión número uno, amenazas de muerte, si a uno de ellos pasan a este mercado. No nos han dado demasiado así, ya que no nos han dado más miedo. No nos han dado unANKS tu me quedando. Si nos han dado un montón, nos han dado mucho más tiempo. Nos han dado y molado. No nos han dado más tiempo. Es que lo que nos han dado más tiempo, vamos a tomar el mercado de los comerciantes. Gracias.